Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os voy a contar cómo conseguir todos los mini kits y los desafíos de nivel de la misión Trozo de Chatarra, del episodio 4 Una Nueva Esperanza. Para conseguirlo todo hay que repetir el nivel en modo libre, y estos son los 3 desafíos del nivel. Os los iré explicando a medida que lleguemos a ellos. Pero nada más llegar al nivel, si elegimos algún personaje de la categoría Sinvergüenza, apuntamos a esta estructura, para disparar y que caiga de esta manera. Recibiendo así el primer desafío, que consiste en usar el entorno para ganar ventaja. Y en cuanto acabéis con la primera oleada, podemos ir a por estos mini kits tranquilamente. Primero vamos a esta zona y con el enlazarredes de algún chatarrero vamos a llegar al primer mini kit. Ahora vamos a usar este ordenador para abrir la compuerta. Hecho esto podemos llegar a un robocito de estos, nos subimos encima y lo llevamos a la cinta de trituradora. Hecho esto, construimos y recogemos el mini kit. Esto está por encima de mi nivel salarial, lo cual no es difícil porque soy voluntario. Cuenta conmigo, ¿cuál es el plan? Venga, ya lo hago yo. Cuenta conmigo, eso cabe, ya no se punto conmigo. This es todo queda porque hay un desb strojo que necesites ghautos. ¡Gracias! Ahora vamos al siguiente panel y lo activamos para poder llegar a la zona interior, donde tendremos que mover un par de elementos para recibir el minikit. Tantas temporadas en la granja de humedad me han preparado para esto. Una vez hecho esto debemos subirnos a algún droide de estos para posicionarnos en estos huecos y así poder activar unas torretas ocultas. Estas torretas deben derrotar a 3 enemigos, así que os aconsejo que rompáis las barreras que tienen delante los soldados y dejar que las torretas ocultas hagan su trabajo. Poco más adelante bajarán estos enemigos, tendremos que subir y vamos a un par de habitaciones para recoger los minikits correspondientes. Tengo que esto es muy avanzado. ¡Chubaca! 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 Hecho esto vamos a por el último desafío, que consiste en encontrar maneras diferentes de bloquear los refuerzos enemigos. Uno de estos se encuentra arriba y en la parte inferior tendremos algunos más. Seguidme para poder activarlos todos. ¡Chubaca! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!